Ok, perfecto. Entonces, como le dijo la doctora, mi nombre es Diego Viles Cuerpo, soy residente de ortopedia y tromotología de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a trabajar el tema de fracturas del talo. Agradezco de manera inicial al doctor Carlos Polo, que me ayudó con la preparación de la conferencia. Durante el contenido de la charla vamos a plantearnos unos objetivos claros para al final ya determinar si los cumplimos. Vamos a hablar una historia como tal de las fracturas del talo y la evolución que ha tenido durante el tiempo. Vamos a tener unos conceptos de anatomía y la biomecánica que tiene el talo con la articulación del tobillo en la subtalar. Unas generalidades de las fracturas del talo como tal, las ayudas diagnósticas y las vamos a dividir en fracturas de la cabeza, cuerpo y cuello, pero vamos a hacer un enfoque general de todas estas fracturas. Y al final vamos a hacer las fracturas de los procesos y unas conclusiones. Pero principalmente la charla va a estar encaminada a todo lo que son las fracturas del cuello. Como los objetivos tenemos que relacionar los aspectos anatómicos, ya que esto es importante con un adecuado enfoque clínico y diagnóstico, determinar las estrategias diagnósticas de acuerdo al enfoque clínico que hagamos y con esto hacer un abordaje terapéutico adecuado. Con base en este abordaje terapéutico adecuado vamos a establecer qué opciones podemos determinar para minimizar las complicaciones que se presiden. Para hablar un poco de historia, el astrágalo, cuando se empezó a hablar de él, es una palabra de origen griego, ya que los griegos tomaban la segunda vértebra de las ovejas para hacer los dados. Los dados en los griegos se le conocía como tal, que eran origen de esa segunda vértebra de la oveja que se llamaba astrálogo y provenían de los huesos de este animal. Mientras que los griegos tomaban la segunda vértebra cervical de los caballos para hacer los dados. Sin embargo, ellos lo llamaron talo como tal, pero es una palabra de origen francés que significaba tobillo. Entonces, haciendo esa relación con la palabra del origen francés que era denominada tobillo, el astrágalo y talo, que se usaban como para denominar los dados, fue que se hicieron sinónimos y determinaron como tal el nombre de este tipo de hueso. Los datos históricos, Herodoto describió pues como la primera luxo, fractura abierta del talo, que le describió en el rey persa, pues Darío I, que conocemos pues que es como el padre de Jerjes, los que vieron en algún momento pues en la película 300, viene pues data desde esa época, que es el siglo V antes de Cristo. Más adelante, ya en la era posterior a Cristo, Fabricios relató el primer caso de una lesión del talo, cuya resolución se hizo con una talectomía. Desde entonces, en 1608, en esta talectomía, fue el manejo inicial de todas las lesiones asociadas pues al talo. Hasta 1818, Ashley Cooper describió como tal la historia natural de la luxo-fractura del talo. Sin embargo, J. Sainz, en 1848, determinó que las lesiones del talo tenían una alta tasa de mortalidad llegando casi hasta el 85% y determinó que la mejor forma de hacer el tratamiento de estos pacientes no era con la talectomía, sino por medio de la amputación de la articulación talocrular. Desde ahí viene el origen de la amputación de Sainz. En 1892, Berman realizó el primer intento de una reducción abierta de la fractura del talo y Stanley, en 1909, observó que la mortalidad de las fracturas del talo era el 50% cuando éstas se componían de fracturas abiertas. Ya en la Primera Guerra Mundial, en 1919, Anderson lo denominó como astrágalo del aviador, ya que notó que en los aviadores, que en ese entonces no había uso de paracaídas, cuando ellos se lanzaban pues como tal de los aviones, debido pues a la guerra, ellos tenían un trauma pues en dorsiflexión forzada y presentaban unas fracturas como tal del talo. Colter, en 1952, debido pues a todas estas lesiones que se presentaban, completó unas 228 lesiones del talo, que se determinaron también entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y asoció pues todo eso como al astrálogo del aviador. Ya en 1970, Hawkins ya describió como, ya realizó una clasificación de las luxofracturas del talo, y ésta nos ayudó como tal a ser unos predictores de la necrosis abascular que presenta pues como tal las fracturas del talo. En cuanto ya a la anatomía y la biomecánica, la anatomía, entonces el talo es el segundo hueso pues más grande del cuerpo, 60% de la superficie del talo, se compone de superficie articular, sin embargo en algunos textos menciona que hasta el 70% de la superficie del talo es componente articular. Es el único hueso del tarso que no tiene inserciones tendinosas ni musculares, sin embargo si tiene pues inserciones ligamentarias, como lo vamos a ver más adelante, en cuanto a su usificación, inicia pues en el nacimiento y termina, finaliza, empezar la etapa de la pubertad. Entonces el talo lo vamos a dividir en tres secciones, la cabeza, el cuello y el cuerpo como se ven representadas en la diapositiva. En cuanto a la cabeza, sabemos que es una, se articula como tal como en el navicular y es una estructura convexa, en su parte inferior se va articular con parte del sustentáculo tal. El cuello, que es la forma extraarticular, es la forma como más débil del tal, ya que por ahí es donde entra toda la circulación y es una zona más porosa, es por eso que es la zona que más facturas se asocian. Y el cuerpo va a contener una superficie tanto articular superior y una superficie inferior, donde en la superficie superior va a contener tres carillas. Esas carillas se van a articular con el maleolo medial, la tibia y el maleolo lateral. Y en su porción inferior se va a articular como tal con el calcáneo. Aquí tenemos como tal la cabeza. Una descripción importante de la cabeza es que la cabeza tiene una orientación más hacia la parte medial y hacia la parte inferior con respecto al cuerpo del tal. Como lo mencioné previamente, la parte del cuerpo del tal lo que se articula con la articulación tal lo crular contiene tres carillas principalmente. La carilla medial, que tiene una forma de coma, que es la que se va a articular con el maleolo medial. Todas estas tres carillas en conjunto se le conoce como la troclea astragalina. La parte ya más superior de esta troclea se articula como tal con la tibia. Y la parte más lateral, que se articula ya con el maleolo lateral, que tiene una forma triangular. Otros dos componentes importantes en cuanto al cuerpo del tarso es que tenemos unos procesos. Estos procesos son conocidos como el proceso posterior y el proceso lateral. El proceso posterior está compuesto a su vez por un tubérculo posterior, que estamos señalando acá como tal en la diapositiva, y un tubérculo medial. Entre estos dos tubérculos hay un surco donde va a pasar el flexor largo del primer dedo. Como ya haciendo más énfasis, como tal en la anatomía del talo, vemos como tal la cabeza, que se va a articular con el navicular, el cuello, como lo mencioné, que era la zona más porosa, y el cuerpo con su troclea y su articulación para el cálculo. En cuanto a la irrigación del talo, el talo es una estructura que va a ser muy poco irrigada y va a estar compuesta por tres arterias principalmente. Su arteria principal va a ser la arteria del canal del tarso, que es una arteria que es proveniente de la tibia posterior, pero previo a dar la arteria para el canal del tarso, hay unas ramas que van a dar a todo el ligamento del talo para nutrir la parte medial del cuerpo del talo. La otra arteria va a ser la arteria tibial posterior, que va a formar como tal la arteria del seno del tarso. Sin embargo, como lo mencioné, la arteria principal va a ser la del canal tarsal, que ahorita en la siguiente diapositiva mostraré los porcentajes como tal. Y lo último sería ya una arteria perforante de la peronea, que nos va a indicar también la parte dorsal del talo. Acá vemos una vista inferior donde vemos que la arteria del seno del tarso ingresa por su parte lateral y la arteria del canal tarsal proveniente de la tibial posterior va a ingresar por su parte medial. En cuanto a los porcentajes, vemos, un segundo, vemos que la arteria tibial posterior en su rama del canal del tarso proporciona aproximadamente el 47% de toda la irrigación del talo, seguido por la arteria del seno del tarso con su rama de la arteria tibial anterior con un 36.2%, mientras que la arteria perforante de la peronea va a aportar el 16.9% de toda la irrigación del talo. Vemos en este esquema que el territorio va a ser irrigado como tal por la arteria tibial anterior, recordemos que la arteria del seno del tarso, que va a irrigar toda la parte de la cabeza y cuello en su parte superior, en la parte posterior, en el cuerpo va a ser irrigada por la arteria, la rama de la arteria tibial posterior y en su parte inferomedial va a ser irrigada por la perforante peronea. En cuanto a los complejos ligamentarios del tobillo, el tobillo va a ser compuesto principalmente por su lado medial, por el ligamento del toideo. Recordemos que el ligamento del toideo va a tener cuatro porciones principalmente, que va a ser la tibio astragalina anterior, el ligamento tibio calcáneo, el ligamento tibio astragalino posterior y la porción talón avicular como tal. Mientras que en la parte lateral del... Ya, mucha comida. ¿Aló? Una pregunta. Bueno, en cuanto a la parte lateral va a estar compuesto por tres ligamentos, que va a ser como tal los ligamentos laterales del tobillo, que va a estar compuesto por el peroneo astragalino anterior, el posterior y el peroneo calcáneo. La unión entre el talo y el calcáneo va a ser conocida como el ligamento interóseo calcáneo. En cuanto a la biomecánica ya del talo, vamos a tener dos principales movimientos. La tibia y el peroneo sobre el talo vamos a hacer los movimientos de flexión y extensión, donde los arcos de movilidad de la extensión alcanzamos unos 50 grados aproximadamente y para la dorsiflexión del pie alcanzamos unos 30 grados. Ya la articulación subtalar, es decir, la del talo con el calcáneo, vamos a encontrar los movimientos de inversión y eversión. En cuanto a la inversión alcanzamos unos 20 grados aproximadamente, solo con esta articulación y en cuanto a la deversión alcanzamos unos 10 grados. Sin embargo, ya complementando esta articulación con la articulación de Chopal y la de Lisfran, podemos alcanzar una inversión hasta de 40 grados y una deversión hasta de 20 grados. Ya cuando comprometemos también toda la parte del antepie, la articulación de Chopal, la articulación de Lisfran y la subtalar, podemos alcanzar una inversión hasta de 60 grados y una deversión hasta de 30 grados. Con respecto a esta parte biomecánica, estos son los ejes como tal, que se mueve como tal la articulación talocrular. Entonces vemos que el eje, hay un eje que traza desde toda la parte más posterior del maleólogo lateral al maleólogo medial, trazando un eje con la diáfisis tibial, este eje está más o menos a 82 grados sobre el eje de la diáfisis tibial y ahí es donde va a empezar a mover la flexoextensión. Mientras que la articulación subtalar va desde la parte posterolateral hasta la anterior medial con un eje que va desde el calcáneo hasta el navicular para hacer la inversión y eversión. Ya para hablar, ya más ya, entrando ya en materia de las fracturas del talo, ya para hablar de unas generalidades, las fracturas del talo corresponden a cerca del 1% de todas las fracturas en general, corresponde también al 3% de todas las fracturas del pie y es la segunda en frecuencia en cuanto a las fracturas del retropie. Cuando tenemos una fractura desplazada del talo, probablemente vamos a tener unos pobres desenlaces, mientras que unas fracturas con un desplazamiento mínimo va a tener unos mejores desenlaces. Son unas fracturas que van a ser pasadas por alto muy fácilmente, por lo que muy frecuentemente, o para casi todos los casos, vamos a necesitar la ayuda de la tomografía. Se dice que cerca del 73% de todas las fracturas del talo van a ser irreductibles. Recordemos, ya vamos a ver que más adelante siempre es bueno intentar hacer un intento al menos de reducción de todo este tipo de fracturas. En cuanto a las generalidades, ya hablando específicamente del talo, se refiere que la cabeza representa el 10% de las fracturas, el cuello representa el 50% de las fracturas del talo y el cuerpo va a representar el 24% de las fracturas. Entonces, este tipo de fracturas van a generar una morbilidad a largo plazo y de estas, el 20 al 30% van a ser abiertas. Hay una prevalencia mayor entre hombres y mujeres con una relación de 3 a 1. Esta foto es cortesía, pues, como tal, del departamento de la Universidad. Como lo mencioné, en la parte de anatomía, el cuello viene siendo la zona más débil del talo, debido, pues, a su gran porosidad por la entrada de la circulación que se mencionó previamente. Recordemos que es la zona extraarticular y tiene una orientación inferomedial, más o menos, por ahí, de unos 24 grados, tanto en el plano horizontal como en el plano sagital. En cuanto ya al mecanismo de trauma del talo, se dice que son por caídas de altura o por traumas, pues, de alta energía, como los accidentes automovilísticos o accidentes deportivos, pues, ya son de bajas medidas, principalmente en los procesos laterales y posterior. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente hay una dorsiflexión forzada con una inversión también forzada del pie y lo que hace es que el cuello del talo va a chocar con la parte anterior, del borde anterior de la tibia y este va a generar, como tal, la fractura del cuello del talo. Es por esto que la dorsiflexión forzada o las caídas, pues, de altura van a generar, como tal, este tipo de fracturas. Entonces, en cuanto a los accidentes automovilísticos, también esta misma dorsiflexión por el mismo impacto que genera, pues, como tal, el accidente, va a generar también esta misma dorsiflexión y va a generar, como tal, la fractura del cuello. Entonces, vamos a presentar diferentes tipos de fracturas. Como lo mencioné, principalmente van a ser las del cuello, pero vamos a tener también fracturas de la cabeza, pues, del talo. Esos tipos de fracturas van a ser más por compresión, como tal, o por fuerzas de asesallamiento. Las fracturas del cuello, las fracturas del cuerpo, como tal, y fracturas osteocondrales o del domo del cuerpo del talo. Vamos a tener también fracturas del proceso posterior y fracturas del proceso lateral, que son más que todo asociadas a traumas deportivos por una eversión o una inversión forzada. En cuanto a la presentación clínica, no se distingue mucho de otro tipo de fracturas. Siempre el paciente vamos a presentar con un dolor, edema, equímosis, y ya cuando el trauma es un poco más severo, ya vamos a tener posición ósea o una deformidad, pues, ya más marcada. Entonces, en el enfoque inicial del... No hay sonido. 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 Hola, ¿se está escuchando? Diego. No, no se está escuchando. No se escucha nada. Diego. Un segundo, a ver si tuvo dificultades. ¿Me escuchan ahí? Que es que se me cayó el internet. Sí, ya sí. Ahora sí, ahora sí se escuchan. Ok, perfecto. Listo, muy bien. En cuanto a las imágenes o ayudas diagnósticas, siempre vamos a solicitar una radiografía a pé de tobillo, lateral de tobillo y una oblicua con rotación interna, que es la conocida como la proyección de morta. Podemos adicionar algunas proyecciones del pie, tiene unas proyecciones especiales, como la vista de canal, que es hacer una proyección con una pronación del pie más o menos de unos 15 grados y orientar como tal el fluoroscopio más o menos de unos 75 grados sobre la horizontal para ver como tal el talo y más que todos sus procesos posteriores. Hay otros tipos de vistas que son las vistas de Broden, que la vista de Broden es hacer una rotación de 40 grados del pie y hacer diferentes proyecciones a 10, 20, 30 y 40 grados para determinar principalmente las proyecciones de los procesos laterales y posterior del talo. Sin embargo, estas proyecciones no son usadas de rutina. Sirven más que todo cuando estamos en el proceso intraoperatorio para determinar si hubo una adecuada reducción de la fractura. Entonces, ¿qué usamos si hay una sospecha del paciente y la radiografía no lo vemos? Entonces, tenemos la opción de solicitar una tomografía con una reconstrucción 3D. Siempre debemos solicitar esta ayuda diagnóstica ante la sospecha de una fractura del talo. Siempre pedirlos en los planos axial, coronal y sagital y siempre solicitar la reconstrucción 3D para hacer un adecuado planeamiento del paciente. En cuanto a la resonancia, vamos a determinar la utilidad. Es muy poco útil en cuanto al contexto agudo, pues no nos va a servir de mucho, pero sin embargo, va a estar indicada en las lesiones del domo del cuerpo del talo que van a ser las lesiones denominadas contrales para determinar las lesiones de los tejidos blancos, la necrosis vascular del paciente y para determinar si hay algunas fracturas ocultas. Ya para hablar un poco ya como tal de las fracturas, ya las fracturas de la cabeza representan menos del 10% de todas las fracturas del talo y normalmente van a estar asociadas a fracturas del cuello. Este mecanismo de lesión va a ser de planta y una de orciflexión súbita y forzada y va a haber siempre un compromiso talo navicular ya por un mecanismo de compresión o unas fuerzas de cizallamiento como tal de la cabeza del talo. Aquí determinamos unas fracturas por unas fuerzas de cizallamiento donde hay unos diferentes vectores de fuerza que determinan pues la fractura del talo y las otras fuerzas de compresión donde hay una compresión del navicular como tal contra el talo y esto puede estar asociado a fracturas también del navicular. Ya las fracturas del cuello es donde vamos a hacer más énfasis en toda la charla. Hawkins describió en 1970 tres tipos de fractura. Sin embargo, Canale y Kelly en 1978 adicionan un cuarto tipo de fractura que ya lo vamos a determinar. ¿Cuál es la utilidad como tal del Hawkins? El Hawkins va a ser más que todo un valor pronóstico en cuanto a las fracturas del talo y siempre esto fue determinado por la apariencia en la radiografía y no un hallazgo estomográfico como tal. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de fracturas según Hawkins. El tipo 1 es una fractura del cuello que no va a estar desplazada y se va a comprometer como tal los vasos del foramen dorso lateral del tobillo y tiene un riesgo de necrosis avascular de menos del 14%. Como lo mencioné, es un compromiso de uno de los tres sistemas de vascularización que va a ser más que todo el dorso lateral. En la fractura del Hawkins tipo 2 ya es una fractura desplazada con una luxación subtalar con un riesgo de una necrosis avascular del 20 al 50%. Ya el compromiso de la parte vascular va a ser de dos de los tres sistemas de vascularización que se mencionaron en la parte de anatomía. Recientemente se ha hablado de unos tipos de fracturas, la tipo 2A y la tipo 2B, que en la tipo 2A hay una fractura como tal del cuello del talo, pero no hay una subluxación de la parte subtalar. Mientras que en la tipo 2B hay una fractura del cuello con desplazamiento y hay una subluxación de la articulación subtalar. Ya en la Hawkins tipo 3 ya hay una fractura del cuello asociada a una luxación talo-cural y de la articulación subtalar va a haber una luxación de posterior y medial y el riesgo de necrosis de esta fractura va a ser superior del 50 al 75%. Este error pues lo tengo acá en la diapositiva, pero es del 50 al 75%. Y ya ver un compromiso de los tres sistemas de vascularización. Normalmente cuando presentamos este tipo de fracturas, vamos a presentar el 50% de estas van a estar asociadas a fracturas abiertas. Ya Canalen, pues como 18 años después de que Hawkins hizo estas descripciones, ya adicionó pues ya la tipo 4, en donde ya se habla ya una fractura desplazada del cuello con una luxación de la talo-cural, subtalar, y también asociada a una luxación talo-navicular. Hay un riesgo pues adicional de la necrosis vascular de la cabeza, se dice que ya del 75% al 100% el riesgo de necrosis vascular con este tipo de fractura. Entonces, ¿qué utilidad tiene Hawkins? Como tal es un valor prognóstico, terapéutico, a mayor grado pues o tipo de Hawkins va a haber mayor riesgo de necrosis vascular, va a representar un riesgo de artrosis postraumática, y va a depender como tal el manejo quirúrgico. Ya hablando un poco más de las fracturas del cuerpo, son unas fracturas que son raras, raramente pues aisladas, normalmente van a estar asociadas a fracturas del cuello, y ya la clasificación, va a ser una clasificación topográfica de hoy, que va a ser una clasificación, que se va a dividir en tres grupos, que es una fractura pues como tal vertical del talo, la otra va a ser uno más del proceso lateral, y la del grupo tres ya va a haber una presencia pues del cuerpo ya con minuto. Van a estar presentes del 7 al 38% y normalmente, como lo mencioné, el 60% pues del talo va a ser ocupado por superficie articular, normalmente estas fracturas son intraarticulares. Ya hablando un poco ya de las fracturas del proceso lateral, son las segundas más frecuentes en el cuerpo del talo, y son normalmente asociadas a lesiones deportistas, principalmente deportistas que practican snowboarding, y es una lesión muy rara, es una inflexión, hiperflexión dorsal, más una pronación del tobillo. Esta lesión es muy, muy, muy frecuente, que se pase por alto, casi hasta el 60% se pasa por alto. Entonces lo ideal en este tipo de lesiones es pedir proyecciones siempre de mortaja y las proyecciones de broder, recuerde que la frotación interna de 40 grados con proyecciones de 10, 20, 30 y 40 grados. En cuanto al proceso lateral, también Hawkins hizo una clasificación, en el receso lateral la va a clasificar con el tipo 1, que va a haber como tal una fractura del proceso lateral, pero sin desplazamiento, en la tipo 2 va a haber un, se va a dividir en tipo 1A y tipo, perdón, tipo 2A, tipo 2B, donde la 2A va a haber un desplazamiento, pero va a ser menor de 2 milímetros, en la tipo 2B va a haber un desplazamiento mayor a 2 milímetros, y la tipo C va a haber ya una fractura con presencia de combinación. En cuanto a las fracturas del proceso posterior, recordemos que el proceso posterior está compuesto del tubérculo medial y del tubérculo, lateral, que van a ser fracturas por abulsión, pues al tensionar el ligamento fibulotala posterior, y va a ser este mecanismo de tramo un poco diferente ya lo he presentado, ya que va a ser una plantiflexión forzada, donde hay un apensamiento como tal del calcáneo, contra la tibia, y va a comprimir como tal este proceso posterior, y va a fracturar. En cuanto ya al tratamiento de todas las fracturas del talo, tenemos unos problemas grandes, que la gran mayoría de todo este tipo de fracturas van a ser articulares, que va a generar como tal un retraso en la rehabilitación, y que los pequeños desplazamientos generan pues grandes cambios en la carga. Entonces, como objetivos principales en el tratamiento, lo principal va a ser una adecuada reducción anatómica, determinar una estabilidad articular, preservar la movilidad, y con ello buscar el minimizar todas las complicaciones que estaban presentes. Entonces, en cuanto al manejo no quirúrgico, en cuanto a las indicaciones para el manejo no quirúrgico de la cabeza y el cuello, vamos a tener fracturas que no están desplazadas, se dice que no son desplazadas cuando están de menos de 2 milímetros, y las fracturas del cuello Hawking tipo 1, cuando son estas confirmadas por TAC. O lo otro es que ya el paciente tenga un alto riesgo quirúrgico. ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a manejar con una pérdula suropédica por 6 semanas, y vamos a restringir como tal el apoyo durante 10 semanas, es decir, a las 6 semanas le podemos retirar la inmovilización, podemos hacer arcos de movilidad pasiva y activa, pero el paciente no puede apoyar hasta completar las 10 semanas. Vamos a hacer un seguimiento a las 2 semanas después de la fractura, a la semana 6 con un seguimiento radiográfico, y nuevamente a la semana 12 para permitir como tal el apoyo. Entonces, lo que se salga de todo este contexto para el manejo quirúrgico, es decir, todas las fracturas desplazadas, los Hawking tipo 2, 3, 4, va a requerir un manejo que es quirúrgico. ¿Cuándo es el momento ideal para fijar estas fracturas? Entonces, como vimos, pues, la circulación del talo, normalmente uno tendría esa creencia de que sería ser urgente por la disminución, pues, del riesgo de la necrosis vascular, sobre todo, pues, si hay una fractura abierta, sin embargo, en este artículo de Open Reduction, publicaron en una serie de casos de 25 pacientes con fracturas desplazadas del cuello y cuerpo del talo, y se les hizo un seguimiento a 74 meses. 12 de 26 pacientes se llevó, pues, a una osteosíntesis urgente, es decir, menos de 6 horas, y 14 de 26 pacientes se llevó, pues, a una osteosíntesis de más de 6 horas, o una reducción, pues, como tal de las fracturas, y al parecer la necrosis vascular no está asociada con el tiempo de la fijación, sino más asociada al daño inicial y a las fracturas abiertas que se presentan en la fractura. Es decir, lo ideal sería fijarlo de manera temprana, hacer una reducción temprana, sin embargo, no es importante correr, ya que lo que lo va a determinar es el daño inicial y la presencia o no de fractura abierta. Entonces, la necrosis vascular no está relacionada como tal con el desplazamiento, y, como lo mencioné previamente, subdivir la Hawking 2A y la 2B, tiene unas implicaciones pronósticas, ya que esta, pues, una subluxación de la parte subtalar va a tener, pues, pronóstico en cuanto a la necrosis vascular, siendo la Hawking 2A una que presente menor riesgo de necrosis vascular. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer urgente? Cuando hay una extrusión del talo, cuando hay una presencia de fractura abierta, cuando hay un compromiso neurovascular, cuando hay un sufrimiento de la piel, es decir, la deformidad es tanta que ya la piel empieza a sufrir, en ese caso, pues, ya lo hacemos de manera urgente, y cuando hacemos ya un intento de reducción, y esta no se mantiene, o no podemos lograr la reducción, la presencia de síndrome compartimental, también lo vamos a hacer de manera urgente. El resto, pues, lo podemos hacer de manera temprana, pero no es tan urgente como en estos casos que mencioné. Entonces, podemos hacer fijación percutánea. ¿Cuándo? Entonces, las fracturas no desplazadas, se pueden hacer una fijación percutánea, cuando son reducciones, pues, que ya se hace un intento de reducción, y quedaron muy anatómicas, o por la complicación, pues, de los tejidos blandos, pero entonces, la fijación percutánea, solamente la podemos indicar, y fracturas no desplazadas, aunque lo podemos hacer más con el manejo, pues, ortopédico. Ya hablando, como tal, del tratamiento quirúrgico, y diferentes tipos de abordaje, el abordaje, pues, anteromedial, que es muy importante, tener cuidado con la arteria, perdón, con la vena, y el nervio safeno, en el abordaje anterolateral, siempre es muy importante cuidar el nervio peroneo superficial, y hay otro abordaje, que sería, pues, ya el posteromedial y el posterolateral. Entonces, usa uno o dos abordajes. En este artículo publicado, el Taller New Fractures, pues, resultados y resultados, y en este otro artículo, resultados funcionales, después de las fracturas del cuello desplazadas, y en el tratamiento, pues, desplazadas las fracturas del cuello, todos concluyen que sería mejor hacer un abordaje dual, es decir, realizar dos abordajes, ya que esto obtiene mejores tasas de reducción, mejores tasas de mala unión, y no incrementa el riesgo de necrosis abascular. Uno pensaría que por hacer dos abordajes, existe más el riesgo, pues, como tal de comprometer la circulación del talo, sin embargo, en estos estudios determinaron que no se incrementaba como tal, el riesgo de una necrosis abascular. Entonces, ¿con qué lo vamos a fijar? Ya cuando hacemos los dos abordajes, se dice normalmente que el ideal se debe abordar, tanto anteromedial como anterolateral, y podemos usar cualquiera de estos materiales. Podemos usar tornillos canulados y corticales, podemos usar los clavos de Kirchner para mantener la reducción, y ya las placas anatómicas de mínimos fragmentos, para mantener, pues, ya como tal, la reducción de las fracturas del talo, especialmente cuando las fracturas son muy conminutas, especialmente en la pared medial del talo. En cuanto a la dirección de los tornillos, el cuello, pues, clásicamente, por esos abordajes se fijaba, pues, de anterior a posterior. Sin embargo, se ha determinado en los últimos estudios que la fijación posterior anterior ofrece unas ventajas biomecánicas, en especial en la pared medial, y determina un mayor soporte como tal que la fijación anterior o posterior. Sin embargo, esto va a presentar también unos problemas como el síndrome de pensamiento, y que podríamos penetrar como tal a la articulación subtalana. Esta es la parte más importante de toda la cirugía, que es cuál sería el orden de la fijación. Lo importante de toda la fijación de la fractura, pues, como tal del talo, va a ser mantener toda la cortical medial. Sin embargo, si nosotros empezamos a restaurar toda la cortical medial, lo que hacemos es una compresión, y podemos llevar al paciente a una deformidad en barro. Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre empezar por la cortical lateral para disminuir, pues, las fuerzas de tensión, y evitar que la cortical medial haya una compresión, y evitar, pues, el colapso, pues, en barro, como tal de la articulación. Entonces, es muy importante, cuando hagamos este doble abordaje del paciente para mirar todas las congruencias articulares del talo, siempre empezar por la cortical lateral para mantener la cortical medial en su fuerza, pues, óptima reducción, y no llevar, pues, al colapso en barro. Entonces, ¿cuándo usamos placas? Normalmente usamos cuando hacemos una osteotomía correctiva, cuando son fracturas muy complejas, donde hay una conminución importante y necesitamos mantener como tal esa parte dorso medial del talo, y nos ayuda, pues, a mantener como tal la reducción, nos disminuye, pues, el colapso en barro, y disminuye, pues, la sobrecompresión que le hacemos como tal a la parte medial del talo. Todo esto va a disminuir, pues, la osteoartrosis, el dolor crónico, y la rigidez. En algunos tipos de fracturas vamos a necesitar una osteotomía maleolar. ¿Cuáles son ese tipo de fracturas? Entonces, las fracturas del cuerpo, donde va a haber uno compromiso del domo, pues, como tal, las fracturas osteocondrales, pues, del domo del talo, y acá hay un compromiso, pues, de toda la pared medial, las fracturas del cuello con extensión posterior, y las luxaciones, pues, que son irreductibles, osteotomías correctivas del talo, y rara vez vamos a necesitar una osteotomía de la parte lateral. En cuanto a la osteotomía, es muy importante, recuerden que una parte de la irrigación que se hacía por toda la columna medial provenía de la arteria tibial posterior, que daban unas ramas por el ligamento del toideo, y eso proporcionaba toda la parte de irrigación del talo. Entonces, siempre que vamos a hacer una osteotomía maleolar, no tratemos de cuidar en lo posible todo el ligamento del toideo para evitar complicar más esa necrosis vascular que ya va a presentar el paciente. En cuanto a los cuidados posquirúrgicos, pues, es no dar apoyo por lo menos por seis semanas, sin embargo, vamos a ganar, pues, en unos arcos de movimiento, pues, luego de una fijación estable, y vamos a disminuir, pues, el riesgo de necrosis vascular. Si no hay gran conminución, o sea, entre mejor, pues, el estado del tipo de Hawkins que presenta el paciente, va a tener un mejor pronóstico. ¿Qué complicaciones vamos a tener en cuanto a las fracturas del talo? La principal, principal va a ser la artrosis costaromática, ¿por qué? Recordemos que el 60% de todo el talo va a ser articular, entonces, va a ser la principal complicación que vamos a presentar, y más común va a ser, pues, en la articulación subtalar. Se presenta más que todo en los tipos de Hawkins 3 y 4 y en las estructuras del cuerpo del paciente. Otro tipo de complicaciones va a ser la mala unión, que hasta el 32% de los pacientes van a tener, y usualmente va a ser en varo, por eso es muy importante empezar por la columna lateral para evitar esa compresión medial y evitar, pues, que se vaya la mala unión, pues, en varo de este tipo de fractura. En gran medida, es prevenible por la parte de la cirugía, otra de las complicaciones va a ser no unión, que es rara, y las infecciones que normalmente van a estar asociadas, pues, a las fracturas abiertas. Ya, pues, parte, pues, de la fractura abierta, ya lo hacemos, pues, en manejo general, según, pues, ya de la fractura abierta como tal. Y una de las complicaciones más temidas va a ser, pues, la necrosis abasculada o la osteonecrosis, que eso va a depender en gran medida, pues, del desplazamiento inicial, de la grada combinación y el estado, pues, de los tejidos blandos. Va a tener una incidencia, pues, variable, que va a ser del 60 al 50%, y normalmente va a ser asintomáticas, y no todas las osteonecrosis, pues, del talo van a colapsar. Ya, para hablar un poco, ya, de las fracturas osteocondrales, no va a detener mucho, pues, en las fracturas del tomo talar, ya que, eso ya es un tema más extenso, sin embargo, para hablar un poco, ya en las generalidades, es una causa común de la incapacidad del tobillo, genera, pues, normalmente son por traumas en inversión y plantiflexión, normalmente las lesiones posteromediales, y puede ocurrirme en el 6.5% de todos los esguinces del tobillo. Cuanto a la ayuda diagnóstica ideal, si no tenemos la sospecha, aunque lo podemos confundir con el esguince del tobillo, lo ideal sería, en este caso, sí solicitar la resonancia, ya que este presenta una mayor sensibilidad que la tomografía. Ya la clasificación en cuanto a las del domo del talo van a ser un poco ya más diferentes, ya la clasificación va a ser por Bern y Harting, donde vamos a tener, pues, un golpe como tal sobre el domo del talo, pero no va a haber, pues, una presencia, pues, de fractura en el tipo 1. En el tipo 2 ya va a haber una presencia de fractura, pero no se va a comprometer completamente como tal el domo. Ya en el tipo 3 ya hay una fractura, pero no va a tener desplazamiento, y en el tipo 4 ya hay una presencia de desplazamiento. ¿Cuál sería el tratamiento como tal de las fracturas de osteocondrales del domo del talo? Va a ser como tal una bota de yeso por 6 semanas, siempre y cuando la afectación sea en la posteromedial y se va a empezar con un apoyo progresivo hasta las 12 semanas. No importa, pues, el grado de clasificación, si son posteromediales se puede hacer con una bota de yeso hasta por 6 semanas, pero ya en las grados 3 y 4 que son anterolaterales se debe hacer una extinción del fragmento pero si este fragmento es superior al 30% del domo del talo si se prefiere realizar un osteosíntesis o tornillo con clavos biodegradables por medio de artroscopia de tobillo. Si en 6 semanas pues en el paciente que decidimos hacer un tratamiento ortopédico no hay una mejoría, se debe retirar el fragmento por medio de artroscopia. Entonces mensajes para llevar a casa son unas fracturas inusuales pero que llevan una gran carga de morbilidad. Se requiere pues un alto índice de sospecha y según ese índice de sospecha solicitar las ayudas diagnósticas pertinentes y el pilar fundamental de todo es una buena fijación principalmente de la columna lateral para por posterior restablemente la medida. Sin embargo esto no asegura pues un resultado satisfactorio existe siempre el riesgo pues de la de la de una mala unión o la no unión que va a estar presente en cualquier caso. La piedra angular del manejo siempre va a ser la reducción anatómica y la protección de los tejidos blandos entre sus principales complicaciones la principal recordemos que va a ser la artrosis postraumática y la más temida pues la necrosis vascular sin embargo siempre la artrosis postraumática es la que se va a presentar la mala unión y pues la infección más asociada pues a fracturas abiertas y que a pesar de un manejo adecuado de las fracturas desplazadas tienen inherente pues el más pronóstico dado pues por su escasa irrigación del tal. del tal. del tal. del tal. del tal. Gracias por ver el video.